Y yo creí que tener una niña de sedia Menos agotador ¿En qué estabas pensando Sonia? Más Tu mamá no siempre fue la vez en la foto De hecho se parecía mucho a ti cuando tenía tu edad ¿Crees que miento? Espera un segundo ¿Lo ves? Eres la vida y azulada Imágenes de tu madre Sí Es que ella pasó un proceso de cambios Llamado pubertad No sé, lo hice a propósito Porque me pareció muy tierna y vestida Igual a ella No sé, lo hice a propósito